No le digas, se la cantamos y suena. Todavía me pregunto si tendrás ganas de verme y quién es ese al que tú le perteneces hoy. Él está feliz contigo, estoy seguro, me da gusto que ya tengas buen futuro. Mas te encargo, no le cuentes tu pasado, porque ahí estoy yo y sé que no me has olvidado. No, no le digas de qué tamaño lo tengo, el amor que aún en mi alma estoy sintiendo. No le cuentes que antes de él estuve yo. Y no, no vayas a cometer una imprudencia, si te veo y jalan tus ojos mi presencia. Y sus pirazas como que tienes dos. No tosa, mija, sigue siendo preciado. Hoy, él está feliz contigo, estoy seguro, me da gusto que ya tengas buen futuro. Mas te encargo, no le cuentes tu pasado, porque ahí estoy yo y sé que no me has olvidado. No, no le digas de qué tamaño lo tengo, el amor que aún en mi alma estoy sintiendo. Pero no, no le cuentes que antes de él estuve yo. Y no, no vayas a cometer una imprudencia, si te veo y jalan tus ojos mi presencia. Y sus pirazas como que tienes dos. Pero no, no le digas que yo fui tu gran amor.